El día viernes de la semana pasada, la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de Córdoba pronunció un fallo en el que declaró que la decisión del municipio de dar por concluida el contrato de concesión del servicio de desagües locales se ajusta a derecho y en consecuencia rechazó la acción de amparo promovida por la cooperativa integral. Entre los puntos más importantes del fallo es dable señalar en primer lugar que la Cámara sostuvo que la dirección y gestión integral de los servicios públicos está reservado por carta orgánica al municipio. Eso por un lado. Por otro lado, también sostuvo que la cooperativa no tiene ningún derecho adquirido con respecto a esta conclusión contractual que dispuso la municipalidad y que su pretensión importa de alguna manera condicionar la potestad que tiene el municipio de seleccionar a quien debe prestar los servicios públicos. Además de eso, también ha quedado claro que no ha habido ninguna actitud discriminatoria por parte del municipio y que el hecho que la norma de la carta orgánica refiera que la gestión debe realizarse a través de cooperativa, de ninguna manera implica que indefectiblemente deba ser la cooperativa. Y bueno, por último, también es importante sostener que las consecuencias de esta conclusión deben ser asumidas por la COPY y de ninguna manera por el municipio. Hasta, digamos, el paso fue dictado el día viernes de la semana pasada, existen 48 horas hábiles a partir de ayer, con lo que el plazo para que planteen, digamos, algún medio recursivo vence mañana a las 10 de la mañana. Bueno, ya han adelantado la cooperativa que lo va a apelar, en consecuencia queda en suspenso la resolución hasta tanto se agote la vía judicial a la que seguramente se le pueda añadir un recurso extraordinario entre la Corte Suprema. Respecto de su pregunta, el municipio no puede, digamos, tiene que esperar y no puede iniciar ninguna acción judicial, entre tanto se encuentra en trámite esta acción de amparo. Bueno, en función de esto, nosotros estamos en condiciones ya de proseguir y hacer ejecutivo el fallo, pero también hemos tenido la noticia en función de una gacetilla de prensa que ha lanzado la cooperativa de que van a hacer una apelación de este fallo. Es parte de lo mismo, nuevamente la cooperativa hace uso y abuso de la burocracia y los tiempos de la justicia, y en el medio siempre están de rehén y prisioneros los vecinos. Nosotros desde el primer día de Carlos Paz Unido hemos mantenido la legalidad de los actos, la justicia sistemáticamente y en cada uno de los casos y de las causas judiciales nos ha dado la razón y la cooperativa hace uso y abuso de la burocracia judicial para estirar en el tiempo las decisiones y para que nosotros como municipio no podamos hacer ejecutivas, es decir, poner en práctica y en funcionamiento aquellas decisiones que la justicia nos ampara. En este sentido, esta es una situación muy grave porque además, obviamente, también está vecino del medio. Nosotros no solo hemos cuidado y siempre hemos mantenido en la legalidad de todas nuestras acciones y de todos nuestros actos jurídicos y actos administrativos, sino que desde el primer día hemos cuidado el bolsillo del vecino. Hace pocos días la cooperativa ha presentado también al consejo una adecuación del 50% de su tarifa y acá muestra una vez más la hipocresía que tiene porque por un lado sostienen que le corresponde al consejo de representante, que ya la justicia ha dicho que no, el tema de municipalización cuando nosotros claramente decimos que no se está municipalizando el servicio sino que está retomando a su titular original que es el municipio, pero en este caso sí la cooperativa quiere que se exprese el consejo representante. Y con respecto a la tarifa, cuando el consejo se expresó sobre la tarifa, la cooperativa no hizo lugar, no le hizo caso al consejo, incumplió la normativa del consejo, incumple las normativas legales y ha puesto la tarifa que ha tenido ganas y sobre todo con la capitalización. Es decir, hoy presentan una actualización del 50% y continúan con este cobro ilegítimo de la capitalización. Nosotros, insisto en esto, no solo cuidamos la legalidad sino también que cuidamos el bolsillo y la economía en tiempos difíciles de cada uno de nuestros vecinos, de cada uno de nuestros comerciantes de la ciudad y esa ha sido la postura de Carlos Paz Unido y la va a seguir siendo a diferencia de los sectores que hoy tienen representación en el consejo de representantes que desde el 2011 han hecho caso omiso a estas necesidades, a estos planteos y a esta estructuración de servicios públicos esenciales para la ciudad que han sido los sectores de Felpeto, de Iosa, de Caserio, de Cerna, en su momento el concejal Gisper, en su momento el concejal Omar Ruiz, todos siempre han amparado y continuando estas estrategias de dilatar las decisiones en el tiempo y sobre todo las decisiones que nos ha dado el Tribunal Superior de Justicia, la Corte Suprema en otros casos. Por ende vemos realmente nociva para la ciudad esta conducta de la cooperativa de continuar dilatando en el tiempo y seguir utilizando estos canales de la burocracia judicial y también nos preocupa sobre todo en principio la cuestión ambiental, que en eso ya se va a referir luego el doctor López. Nosotros nos preocupa mucho que al dilatar esta decisión la cooperativa continúe teniendo la posesión de la planta, sabemos que han hecho contaminación y que no han tratado los líquidos, que han tirado de ese material crudo al lado, tenemos pruebas de ello y el doctor López se ha presentado la denuncia penal en su momento y eso realmente es muy grave, que continúe en manos de la cooperativa, que nosotros no podamos tener la posesión y el debido control de ese espacio que por derecho le corresponde al municipio y a los vecinos de la ciudad. Pero bueno, sobre esto estamos esperando también novedades de esta denuncia penal en los próximos días, que seguramente el doctor Rubén López, el secretario de Salud ya va a también hacer anuncios al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!